Al inaugurar la compra internacional de la productividad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a conocer que para el próximo periodo legislativo presentará una serie de medidas enfocadas a crear un crecimiento económico en los estados del país con mayor rezago social como Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que más allá de presentar algunos ajustes presupuestales en su gobierno, este está obligado y es imperativo volverse más productivo con medidas que signifiquen ahorro en el gasto público, por lo que presentará la propuesta de la Cámara de Diputados para el presupuesto 2016 con base cero. ¿Qué significa esto? Anteriormente los presupuestos año con año se venían revisando a la luz de crecimientos prácticamente inerciales en sus programas, en sus acciones de cada una de las dependencias. Lo que estamos haciendo ya desde ahora es revisar el armado del presupuesto, no sólo para justificar los recursos destinados a las distintas áreas de la Administración Pública Federal, sino revisar a fondo cuál es el sentido de cada una de las acciones y programas que tienen las dependencias federales. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mandatario federal señaló que con esas iniciativas se tendrá la creación de incentivos a mediano y largo plazo para atraer mayor inversión y con ello elevar la productividad de algunas zonas que presentan mayor rezago económico y político, subrayando que sin productividad no hay prosperidad, ya que la productividad es prioridad del gobierno federal y por ello se hicieron los cambios estructurales que fueran necesarios que permitan tener mayor crecimiento y elevar la productividad en todo el territorio nacional. En pocas palabras podría yo concluir diciendo que sin productividad no hay prosperidad y lo que el gobierno de la República tiene claramente en mente y por objetivo es asegurar que en México haya condiciones para el bienestar de las familias mexicanas, que vivan con mayor calidad, que el acceso a productos, servicios y a satisfactores lo puedan hacer en primer lugar en todas partes de la geografía nacional, en iguales condiciones y que lo puedan hacer de manera más fácil y a mejores precios, generándoles ahorros a la economía de las familias mexicanas. Ese es el sentir, esa es la razón de trabajar hoy en favor de la productividad. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.